Muy buenos días, vamos a iniciar las sesiones del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre, estamos un poquito atrasados en el horario, pero vamos a hablar de 9 a 10, sobre mejores prácticas para la prevención de VIH y SIDA y co-infección por TV, por la doctora Patricia Juba, la doctora Torres y su servidor del grupo PrevenMed. De 10 a 11 y media, la doctora Yolanda Palma va a hablar sobre métodos de selección de la población y tipos y diseños de encuestas. Después vamos a tener un receso de 30 a 40 minutos para comer. De 1 a 1 a 50 vamos a hablar sobre manejo de información y bases de datos para un análisis. Y posteriormente vamos a tener un taller para aprender sobre el uso del programa de EPI-INFO para que tengan las herramientas para empezar a captar información y implementar trabajos o estudios. Bueno, entonces vamos a iniciar con la presentación de mejores prácticas para la prevención de VIH y SIDA. Y voy a abrir la presentación sobre algunos aspectos generales. No sé si ya se está proyectando. Y quería recordarles sobre las encuestas que están en las páginas. No sé si todos pudieron accesarlas y revisarlas. Se está tomando en cuenta para los créditos. O sea, la universidad, tanto el COLEF como la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad de San Diego de State y UCSD, que van a otorgar créditos, nos están exigiendo algún tipo de... Bueno, que se llenen estos formatos para procesar los créditos. Y las personas que no tengan acceso a Internet, déjenoslo saber para entregarles en formato escrito las formas. Bueno, vamos a iniciar con el tema de mejores prácticas para la prevención de VIH y SIDA. Y vamos a recordar que para prevención en cualquier enfermedad, tenemos varios niveles de prevención. Tenemos, en primer lugar, prevención primaria, que se aplica para personas que no están infectadas. En el caso del VIH, serían todo tipo de intervenciones que van a evitar que una persona se adquiera la infección. Prevención secundaria, que se maneja en personas que están infectadas o que fueron infectadas recientemente. Y una preocupación importante a este nivel es la transmisión. Sabemos que cuando una persona adquiere la infección, en las primeras semanas o el periodo inicial, es más cuando sucede la transmisión de la enfermedad a otras personas. Y aquí se manejan los programas de prevención en personas seropositivas. Y también se maneja prevención de complicaciones o progresión de la enfermedad, o sea, estar evaluando al paciente. Y prevención terciaria es sobre prevención de complicaciones una vez que está avanzada en la enfermedad. Y aquí están enfocados en quienes van dirigidas a estos niveles de prevención. Aunque se pueden transpolar en el segundo y el tercer nivel, los tres niveles. Pero el primer nivel serían personas no infectadas, recién infectadas o recientemente infectadas. Segundo nivel y tercer nivel. Y en personas que ven con VIH o con enfermedad crónica, este sería el tercer nivel. Y aquí se maneja un cuadro representando estos niveles de prevención. Una persona que está infectada con VIH, recientemente, hay que evitar que progrese o que tenga complicaciones. Hay que evaluar si es necesario un tratamiento y reducir comportamientos de riesgo que pueden promover la transmisión. En personas que no están infectadas, es importante prevenir infección. Y aquí los estudios que han sido más, que han demostrado más efectividad, han sido utilizando barreras. Vamos a discutir el día de hoy sobre uso de condón. Por ejemplo, cuando hablamos de transmisión sexual, la doctora Hubbard va a hablar un poquito sobre investigación que se está haciendo en microvisidas, para que la mujer tenga control sobre la prevención. La circuncisión es otro tema que ha demostrado efectividad. Y prevención post-exposición, que puede ser laboral o puede ser por otro tipo de exposición. Muy bien. Entonces, algo importante que queremos que tomen en cuenta en este curso es que es importante cuando se está llevando a cabo una decisión sobre qué es lo que se va a hacer para hacer una estrategia de prevención. La evaluación de los programas es muy importante. Ver cómo están funcionando. Ven si se están llevando a cabo las acciones de forma adecuada. Pero también es importante hacer investigación para ver qué tan efectivas son estas intervenciones. Esto se trata de hacer investigación sobre resultados. Viendo, una vez que se están implementando algún tipo de estrategias, ver si funcionan o no funcionan. Aunque se hagan bien, realmente a evaluar si están funcionando en la población donde se están implementando. La definición de efectividad en la prevención es investigación sobre la efectividad de la prevención donde se va a utilizar un abordaje sistemático para ver el impacto que tienen las políticas de salud pública, programas y prácticas y resultados de las mismas en la población blanca. Recuerden que el efecto de una intervención no es igual en todas las poblaciones. Entonces, por eso es importante implementar estudios de evaluación de efectividad en poblaciones específicas donde estamos trabajando. ¿Y cuáles son las preguntas que se abordan en este tipo de investigación? Primero, ¿cuál es la magnitud del efecto preventivo sobre la población? Y aquí son términos que tienen que ver con epidemiología. Por ejemplo, una intervención puede ser muy efectiva en reducir el riesgo de VIH o de otra enfermedad, pero si la población no tiene ciertas características, no va a tener impacto. Por ejemplo, si invierten una campaña para tabaquismo en una población que no fuma, el impacto que voy a tener va a ser cero, entonces es una mala inversión. O sea, no todo lo que es efectivo es apropiado para todas las poblaciones. Es algo que hay que tomar en cuenta. Otras preguntas que se deben hacer es si puede funcionar la intervención, cuál es la posibilidad de que sean de eficacia, la efectividad, cómo está funcionando la intervención. Hay que ver desde una perspectiva social cuáles son los beneficios y de qué manera puede haber consecuencias negativas en la población. Y aquí hay que tomar en cuenta la idiosincrasia de la comunidad, desde el punto de vista social, religioso, las creencias, las actitudes de la población. Hay que adaptar las intervenciones a la población a la que se van a implementar. Una parte importante en el mundo en el que vivimos es, te hace la pregunta, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Es análisis de costos. Hay que tomar en cuenta que los recursos son limitados, no existen recursos ilimitados. La persona que va a tomar decisiones sobre si se implementa en un programa, tiene un presupuesto. Y lo que significa esto es que si yo voy a abrir un programa nuevo para hacer una intervención de prevención, y tengo una bolsa de dinero que es lo que puedo utilizar para hacer los programas, tengo que quitarle otros programas para darle a este programa. Entonces, hay que evaluar bien los costos de implementación del programa. Y una parte importante es que es integrar el costo con el beneficio. Y es otro nivel de estudios que es comparar cuánto cuesta y cuánto beneficia a la población o a las personas que se le están haciendo estas intervenciones. Hay que evaluar cuáles son los beneficios adicionales por cada inversión adicional sobre una estrategia. Y esto es importante porque a veces estamos implementando estrategias que pueden ser muy caras y que van a tener poco valor adicional de beneficio. Y esto lo estamos viendo cada vez más en la medicina actual. Por ejemplo, recientemente estaba platicando con un ortopedista en otro tema y estaban hablando sobre prótesis de cadera. Cómo ahorita las prótesis de cadera, que valen muchísimo dinero, han subido los presupuestos en esta área de la medicina en forma exorbitante. No da ningún beneficio adicional a utilizar una prótesis antigua, porque estas son prótesis que casi permitirían que una persona hiciera movimientos de gimnasia y se lo están poniendo a una persona de 70 años que nunca va a requerir esto. Entonces hay que evaluar el costo y realmente qué beneficios va a tener adicionales sobre lo que se está tratando de impactar. Ese es un esquema de cómo se llevan a cabo los diferentes niveles de investigación y cómo se deben de integrar a la comunidad. Ahora, hablando de VIH y SIDA, que es un problema importante que ha estado creciendo a nivel mundial, a pesar de que existen estrategias efectivas, sin embargo el número de personas infectadas es mayor, es importante acelerar estos procesos. El primer paso es investigación básica, si es plausible, si la intervención puede tener algún efecto. Posteriormente se deben de llevar a cabo estudios pilotos, que son estudios pequeños, para ver si realmente puede funcionar o no esta estrategia. Posteriormente, a nivel comunitario, que es clave y es parte muy importante de la investigación actual, es a nivel de la comunidad. Aquí se va a ver si funciona o no, ya después de que se hizo la investigación a nivel hipotético, a nivel de estudios controlados, hay que hacer estudios en el mundo real. Y de aquí se van a implementación, cuando se expande un programa, y ver si está funcionando, cuando se aumenta el volumen de esta intervención. ¿Y cuáles son los métodos que se utilizan? Los métodos son, desde la descripción del efecto que está teniendo la estrategia, que pueden ser los métodos cuantitativos, análisis de decisión. Existen las políticas basadas en evidencia, cada vez es más la investigación que se está haciendo sobre estos puntos, análisis de decisión, análisis económicos, metanálisis, el unir varios estudios y sacar conclusiones rigurosas sobre realmente cómo se aplica a la población general alguna estrategia. Tomar en cuenta que es importante también utilizar métodos cualitativos, que son, por ejemplo, lo que vimos en las sesiones anteriores, cuál es el impacto social, efectos desde el punto de vista ético, efectos legales, cómo está el acceso a estas intervenciones, cómo se está distribuyendo en la población. Esa es la manera como se puede medir la efectividad. Ahorita le voy a ceder el podio a la doctora Torres, y vamos a empezar a hablar sobre diferentes áreas de la prevención. En este caso, va a cubrir sobre prevención a nivel de transmisión sexual. O sea, el VIH sabemos que hay formas de prevenir a tres niveles, o tres diferentes puntos. Uno es la transmisión por vía sexual, que a nivel global es la más importante, varía a nivel regional. En segundo nivel es la transmisión por vía parenteral. Que yo voy a hablar un poquito sobre eso. Y el otro punto va a ser prevención de la transmisión de madre a hijo. Bueno, muy buenos días a todos. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Vamos a platicar primero de los cambios en las conductas sexuales como la primera lección, pero primero quisiera saber, para hacer esto algo un poquito más interactivo, quiénes trabajan en prevención de los participantes. Llego como la mitad, más o menos. Y los demás trabajan en áreas, este, en contratamiento con personas ya infectadas con VIH. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, los cambios de las conductas sexuales. Vamos a hablar, entre los temas que vamos a platicar es, por ejemplo, la abstinencia. Vamos a hablar, ¿qué hay de evidencia acerca de la abstinencia como un método de prevención? El retrasar el debut de la actividad sexual o el inicio de la actividad sexual. Este, y el uso de condones, que es muy importante también, para, como método de reducción de la transmisión, este, del VIH. Yo creo que sería importante enfocar un poquito en cuanto a los números, siempre son importantes los números. Se hablan del índice de infecciones nuevas que alrededor, actualmente, está alrededor de los 5 millones, 5 millones de infecciones nuevas cada año. Y diariamente 13 mil personas se infectan de VIH. Entonces, necesitamos evaluar exactamente lo que se está haciendo y cómo podemos mejorar, qué cambios se pueden llevar a cabo a nuestras estrategias de prevención, cómo podemos mejorar, qué es lo que está fallando, para realmente tratar de combatir la transmisión del VIH. Gracias. ¿Han escuchado de los métodos de… Sí, no veo. Las estrategias de prevención a ABC, y vamos a hablar ABC y un poquito más, ¿no? No leo. José Luis de aquí te lo pido. Entonces, dentro de la estrategia ABC+, vamos a ver qué incluye, pues, la abstinencia. Vamos a platicar un poquito de la definición de abstinencia, de la fidelidad. En algunos casos donde la epidemia es generalizada, se habla del simple hecho de reducir el número de parejas sexuales, especialmente en países donde la epidemia está generalizada. Vamos a hablar de condones masculinos y femeninos y que nos dejan dentro del área de la prevención. Y la otra parte que sería el ABC y el más, sería hablar de la circuncisión, su papel dentro de la prevención, la evidencia nueva a favor o en contra de la circuncisión. Sabemos que el uso de drogas también aumenta el riesgo y las conductas que llevan a la infección por VIH. El empoderamiento de las mujeres, la educación de la mujer es una parte importante de la campaña de prevención en VIH. Aumentar la participación de los jóvenes y la identificación y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual. Sabemos que algunas en particular pueden aumentar el riesgo de la adquisición del VIH. Ahora, ¿qué hay dentro de la literatura de esta estrategia ABC+. Bueno, sabemos que el ABC como concepto no hay suficiente evidencia científica que nos explique este método de prevención. El ABC refleja algunas opciones en cuanto a la conducta, pero deja la mayor parte de estas conductas a control del hombre y es poco lo que realmente la mujer puede controlar. El ABC se enfoca estrechamente en el comportamiento individual y no cuestiona las vulnerabilidades subyacentes que determinan el comportamiento. Sabemos que las estrategias de prevención tienen dos puntos muy importantes, a nivel individual y a nivel comunitario. Entonces, esto deja básicamente a nivel individual. El ABC no ha sido utilizado para establecer más bien sería como una forma de clasificación de medidas de prevención. En vez de ofrecer opciones, podría manejarse, pues primero A, abstinencia. Si fuera necesario B, y si no se puede evitar, pues C, ¿no? Aunque pudiera ser una buena forma de ver esto como forma de estrategia en la prevención. El ABC por sí solo quizás está limitado su papel dentro de la prevención, pero el complemento del MAS que vimos ayuda bastante. Esto de la abstinencia. Hoy en día, ¿cómo se define la abstinencia? Yo creo que es importante. Se dice que si hablamos de abstinencia por sí solo, lograríamos una prevención del 100%, pero dentro de la efectividad de la abstinencia sabemos que se lograría realmente el 80% por esas variaciones en lo que es la abstinencia, la definición de la abstinencia. Entre los jóvenes se manejan conceptos como si no hay penetración, hablar de abstinencia y diferentes situaciones, o pensar entre la misma población que el sexo oral no lo consideran, o considerarían que estarían practicando aún la abstinencia. Entonces esos son puntos importantes a considerar. ¿Alguien del público trabaja con jóvenes? ¿No hay experiencia con jóvenes? Entonces la definición actual entre los jóvenes puede variar, y ahí hay que tenerlo dentro en consideración. Los programas de abstinencia exclusiva que en Estados Unidos los estuvo promoviendo el presidente Bush, hubo campañas muy fuertes, pueden dejar a jóvenes desprotegidos durante sus primeros encuentros sexuales, cuando la abstinencia puede eventualmente fallar. Es importante que se lleven los jóvenes el mensaje completo en cuanto a las opciones. No es correcto dar una sola parte del mensaje, lo correcto sería dar todos los puntos de vista, hablar del condón, del ser fiel a la pareja y todo eso. Y es importante considerar la eficacia y la efectividad. La eficacia se limita a la persona y la efectividad al método, porque pues si hablamos, como les dije, hablando de abstinencia, la efectividad o del condón, el condón tiene un índice de efectividad determinado, pero el uso correcto puede alterar esa efectividad. Este es un estudio que se menciona muchísimo dentro de la literatura, este que se llevó a cabo en Uganda, donde se encontró que el programa de abstinencia sí funciona, pero realmente cuáles fueron los factores que contribuyeron al éxito de la abstinencia como programa de prevención. Es importante saber que dentro de este estudio se utilizaron también la educación comunitaria, se dieron mensajes de prevención a la comunidad, se hablaron de los demás puntos, del ser fiel, del uso del condón, del uso del condón apropiado. Entonces, el conjunto de los mensajes de prevención quizás llevaron al éxito en este estudio. Continuando un poquito más con el ABC, el ser fiel o be faithful, lo que el mensaje lleva a cabo es promover la monogamia, y tal vez este mensaje puede ser igualmente incompleto, hasta equivocado, en sitios donde la epidemia está generalizada, con un gran número de parejas cero discordantes, y la mayoría sin saber cuál es su estatus. Entonces, quizás si están con una sola persona, pero pues esa persona puede estar infectada. Entonces, son puntos importantes de hablar de un mensaje de prevención completo. Sin embargo, sí se sabe que la reducción del número de parejas ocasionales puede ser una estrategia significativa, pues la reducción del daño, entre menos te expongas potencialmente, pues menos el riesgo de adquirir el VIH. Estadísticas importantes mencionan, por ejemplo, que el 65% de las mujeres que viven con VIH reportan haber tenido una sola pareja sexual en su vida. Entonces, con esa estadística, pues pensamos, igual, promover un mensaje de prevención completo, porque si damos una sola parte, vamos a dar un mensaje incorrecto. Aquí hay algunos estudios, les muestro otro estudio, donde la disminución de las parejas sexuales, pues sí ayuda a disminuir el riesgo del VIH. El condón. El condón representa la tecnología más efectiva actualmente disponible para la prevención de la transmisión sexual del VIH. Sin embargo, y ese sin embargo es muy grande, el uso correcto y consistente del condón es donde caemos en los problemas. Sabemos que a la hora de la práctica, a lo mejor no en todos los encuentros sexuales, se utiliza el condón y con un solo encuentro sexual sin condón se puede perder toda la efectividad de ese método de prevención. Entonces, es muy importante el uso correcto y consistente. El uso en encuentros sexuales, aún con parejas regulares, también sería importante, porque a lo mejor para una parte de la pareja es la pareja regular, pero para la otra, la otra persona puede estar teniendo sexo con otras personas. Lo que casi no me ha tocado ver aquí en las farmacias, aquí en la localidad, condones femeninos, los condones femeninos han mostrado su papel importante dentro de la prevención del VIH y le dejan un papel a la mujer dentro de la prevención. Sabemos que hay pocas, es limitado lo que la mujer puede hacer dentro de la prevención del VIH por situaciones culturales o dadas desde violencia doméstica, el hablar del condón, pero el condón femenino le empieza a abrir la puerta a la mujer en el área de prevención. Se dice que el condón es de los métodos más eficaces, pues son de fácil adquisición, el costo no es tan elevado, hay muchos lugares donde se puede adquirir el condón, inclusivamente gratuito. Entonces, definitivamente sigue siendo un arma efectiva dentro del mensaje de prevención. Aquí les muestro otro estudio que compara la disminución en la transmisión del VIH con la comparación de la disminución del no uso de condón con la disminución de enfermedades de transmisión sexual en hombres. En Tailandia, ¿no? Muestran las gráficas del 89 al 94. La proveniencia de VIH y el uso consistente de condones con sexos servidoras femeninas, también vemos las gráficas. Se habla, vamos a hablar también un poquito de métodos duales o el uso de dos métodos dentro de la prevención o doble protección. ¿Qué es esto de la doble protección? La doble protección significa la protección contra el embarazo más la protección contra enfermedades de transmisión sexual y el VIH. Los abordajes incluyen, pues, el uso de condón solo. Sabemos que, pues, puede lograr ambas cometidas, o sea, va a evitar el embarazo y puede evitar la transmisión del VIH. Los condones más algún otro método anticonceptivo. Estamos a leer una gráfica ejemplificando. La monogamia mutua y otro método de planificación familiar. La abstinencia y el retraso del inicio sexual. Y evitar todo sexo de, sexo con penetración. Aquí vemos opciones para métodos duales. Es importante, especialmente en los mensajes con los jóvenes, si se lleva a cabo otra vez el mensaje de prevención incompleto, puede que el joven se proteja contra embarazo, pero no se esté protegiendo. En el caso de las mujeres que estén tomando pastillas anticonceptivas, pero no se estén protegiendo contra enfermedades de transmisión sexual, que es un punto dentro de la educación de la comunidad establecer. Si está preveniendo el embarazo, pero se está exponiendo a enfermedades de transmisión sexual. En las enfermedades de transmisión sexual sabemos que aumentan el riesgo de adquisición del VIH, en particular el virus del herpes, aumenta el riesgo. Es de las enfermedades con más alto índice, el herpes virus 2, más alto índice de adquisición de VIH. Entonces, si una persona tiene herpes más VIH, es muy factible o más alto el índice de transmisión a su otra pareja. Los factores de riesgo en enfermedades de transmisión sexual, pues el sexo obviamente es sin protección. Múltiples parejas sexuales, ser sexo servidora, el abuso de alcohol, el abuso de drogas, presencia de alguno de estos riesgos aumenta el riesgo del otro. Entonces, si estoy utilizando alcohol o drogas, probablemente voy a además tener sexo sin protección, que me va a aumentar mi riesgo de la adquisición del VIH. Entre mayor es el número de parejas, pues mayor es mi riesgo de adquisición de la infección por VIH. Dentro del manejo de las enfermedades o las infecciones de transmisión sexual, pues es muy importante, especialmente aquellas infecciones que son ulcerativas, como hablamos del herpes, como pueden ser las lesiones chancros, como en sífilis, por el riesgo de transmisión del VIH. El manejo de las infecciones de transmisión sexual es una estrategia clave para reducir este riesgo. Los servicios de infecciones de transmisión sexual deben de responder a las necesidades particulares de hombres, jóvenes y trabajadores sexuales. Información y consejería sobre sexo más seguro y condones deben de ser elementos esenciales de todos los servicios que ofrecen tratamiento de infecciones por transmisión sexual. Los programas de infecciones de transmisión sexual requieren integrar paquetes de servicios con información de VIH, incluyendo recomendaciones rutinares de pruebas, de acceso a pruebas y valoraciones o asesoría acerca de su riesgo de VIH. Es muy importante si a una comunidad se le está educando de un riesgo, probablemente lo va a tener en mente y hay más potencial que vayan a estar pendientes de hacerse la prueba, porque cuando hay conocimiento, pues, se puede uno proteger. Este es un punto muy interesante, que es la circuncisión y su papel dentro del VIH. La circuncisión puede ser la más antigua y común de las cirugías efectuadas en humanos, ¿no? Actualmente, dentro de algunos estudios muestran que dentro del 20 al 25% de los hombres están circundidados. Y ahora, ¿cuál es su papel dentro del VIH? Aquí vemos un mapa de África en donde las regiones donde la mayoría de los hombres no están circundidados se desbordan con las regiones de más alta cero prevalencia del VIH. Entonces, aquí empezamos a pensar acerca del papel de la circuncisión dentro de los mensajes de prevención. Es un método que al llevarse a cabo, pues, no hay de que, este, no hay otros factores. Se lleva a cabo la circuncisión y no hay que, pues, como en el condón, se está utilizando mal o no hay, este, posibilidades de fallo, ¿no? Aquí hay un estudio que se lleva a cabo en Estados Unidos del 99, de la población de Estados Unidos del 99 al 2004, en donde se estudiaron más de 6 mil hombres, este, preguntándoles acerca de la circuncisión. Se encontró que la prevalencia de la circuncisión era el 79%, o sea, casi el 80, y cuando vemos por raza y etnicidad, vemos que entre los blancos o caucásticos, vemos que el 88% tenían la circuncisión, este, los afroamericanos tenían el 73% y méxicoamericanos el 42%. Vemos que somos, al menos en Estados Unidos, la población que menos practica la circuncisión. Aunque sabemos, y ahorita vamos a platicar, su papel dentro de la prevención, hasta ahorita lo que sabemos es más, este, en heterosexuales que en hombres que tienen sexo con hombres. Algunos estudios muestran que se hizo un metaanálisis de 38 estudios observacionales que sugieren que la circuncisión protege contra la infección por VIH en heterosexuales. Eso inclusive en la OMS, en marzo del 2007, dijo el mensaje oficial aceptando a la circuncisión como método de prevención de VIH. de la transmisión del VIH. Aunque los estudios todavía están por verse en hombres que tienen sexo con hombres. Todavía no hay suficiente evidencia para hablar de una recomendación en la prevención. La circuncisión definitivamente tiene su lugar como método de prevención de transmisión de VIH. Especialmente en casos o en países donde la epidemia está generalizada. Esto definitivamente es un método que puede ser muy efectivo en cuanto a la costo-efectividad como método de prevención. Se habla de poner en práctica en países, o sea, la circuncisión de infantes y adultos para lograr combatir de una forma innovadora la infección por VIH. En resumen, pues, dentro de los mensajes de prevención, anteriormente en los módulos habló de la exposición de la prevención de la profilaxis posterior a la exposición. Hay estudios con tenofovir como medicamento utilizado en forma algo similar a lo que se usa en la pastilla anticonceptiva del día después, pero hablando en cuanto a horas, todavía no se ha llegado a alguna conclusión, pero son algunas otras áreas que se están estudiando. Igual en cuanto a los microvisidas, hubo algunos intentos fallidos en años pasados. Se hablaba mucho de Naloxone 9, este microvisida que estuvo, pero a fin de cuentas se observó que podía aumentar el riesgo de la transmisión de VIH. Y los métodos, como platicamos, en cuanto a condones femeninos y masculinos son bastante buenos y así como modelo de costo-efectividad son bastante efectivos con su limitación en cuanto al uso correcto. La adquisición, creo que no he visto muchos condones femeninos por aquí, pero definitivamente es de nuestros métodos más cercanos para la prevención. Y el otro, el diagnóstico y tratamiento del herpes, herpes virus 2, y la supresión de enfermedades de transmisión sexual, en especial el herpes, pero todas en general pueden aumentar el riesgo. Sabemos que si una persona tiene una enfermedad de transmisión sexual, pues potencialmente se está exponiendo a la adquisición de VIH. Vamos a pasar con la doctora Patricia Hoover, que nos va a platicar un poquito de la prevención materno-infantil. Buenos días. Pues me quedaron muy lejos ahora. ¿Tomaron café? ¿Sí? Sí, para que despierten un poquito mientras preparan la presentación. Pues vamos a, yo creo que ya me dejaron un poquito mis compañeros ya para concluir, ¿verdad? Voy a hablar nada más, tocar rápidamente lo que ya me han oído muchas veces decir o hablar sobre, bueno, qué se tiene que hacer para la prevención, ¿verdad?, de madre a hijo. Y vamos a hablar un poquito sobre conclusiones, ¿no?, y sobre qué es lo que realmente deberíamos estar haciendo y que a veces nos vamos por otros rumbos o queremos imitar o copiar lo que se hace en otros lados, ¿verdad? Yo pienso que todas las estrategias son buenas siempre y cuando se hagan, ¿verdad? O sea, todo lo que hablaron mis compañeros y todo lo que sabemos y lo que han visto en el diplomado, pues es bueno, son conocimientos, este, idealmente en el mundo ideal, pues sirven, ¿verdad? Algunos menos que otros, pero sirven. El problema es cuando no se hace ni creemos que se hace. Ese es el principal problema. Ahorita que comentaba la doctora Torres, este, sobre cuántos de ustedes trabajan con adolescentes, yo creo que no vi ninguna mano, ¿verdad? Y si sabemos que ahorita actualmente, o bueno, como mencionaba también en una clase, nos compartía la doctora Rangel, que el principal, la edad en la que la gente adquiere la infección por VIH es durante la juventud, pues entonces yo creo que los programas deberían de ser enfocados a los adolescentes y no conozco, bueno, tengo seis años y medio trabajando en el área de VIH y no conozco ahorita un programa dirigido a los adolescentes, un programa integral de atención. En el hospital, en el hospital, este, general, ahorita tenemos una población de 47 niños, ¿verdad? 47 niños que van entre los 4 y los 8 años de edad. Niños que en 3, 4 años van a ser, o sea, niños positivos, estoy hablando. Niños que van a ser entre, a los 16, 17 años van a estar activos y les tenemos servicios adecuados. No tenemos, o sea, ¿por qué? Porque pues los recursos están limitados, o sea, no estamos viendo que es a donde le tenemos que invertir capacitación para el personal. No estamos bien, estamos dejando a esa población desprotegida porque decimos, bueno, pues son 45 y tenemos 700 adultos. Pero acuérdense que, o sea, esos 45 niños posiblemente de ahí salgan más infecciones y no vamos a tener la manera de cómo, cómo, este, vamos a llegar al momento en que ya sea demasiado tarde. En las escuelas, o sea, no conozco, este, en la región programas de educación para los maestros, ¿verdad? Para que los maestros estén capacitados y no para saber cómo van a tratar a un niño con VIH, o sea, para saber en general, ¿verdad?, este, sobre sexualidad, qué les vamos a dar a todos los jóvenes, ¿verdad?, a los muchachos entre 10. Nos andamos peleando que sí, luego si la iglesia se enoja o que sí no se enoja, o que sí la iglesia tiene la culpa, o que sí el gobierno tiene la culpa, o que sí las organizaciones de la sociedad civil tienen la culpa, en vez de ponernos a ver quién está haciendo cada cosa y apoyar esos programas que existen, ¿verdad? Si, por ejemplo, como las organizaciones de sociedad civil nada más nos ponemos a decir, pues es que el gobierno no hace nada, y el gobierno dice, es que esos nomás andan quejándose de que no hacemos nada. Pero si, por ejemplo, reconocemos, ¿sabes qué? Tenemos limitantes, tenemos recursos limitados, vamos a dejar que otras organizaciones hagan lo que nosotros no podemos hacer. Bueno. Mucha tecnología, doctor Burgo, siempre. Ok. Bueno, y ya nada más, este, como para dar una revisadita, ¿verdad?, la epidemia de VIH y cuáles son los determinantes. Bueno, vamos a ver que muchas veces a nivel global, ¿verdad?, este, vamos a dividir en macroambiente, ¿verdad?, la riqueza, distribución de ingresos, cultura, educación, religión, gobierno, voluntad política. Sabemos que en África uno de los principales problemas de la que la epidemia está, como está en África, es que muchos gobiernos negaban, ¿verdad?, el problema. Entonces, eso causó que llegara a que se desbordara la epidemia y que fuera más difícil controlarla. Este, en México, bueno, muchas veces nos congraciamos, ¿verdad?, y a todos nos da felicidad que digan que Carlos Slim es el hombre más rico del mundo. Ay, qué bueno. ¿Y de qué le sirve, o sea, al resto de la población, al resto de los pobres de México, que Carlos Slim sea el más rico del mundo, ¿no? Todos los pobres tienen Telcel, ¿verdad? Todos los pobres van y compran su tarjetita de 50 pesos o 100 pesos para tener un medio de comunicación. Entonces, los pobres estamos contribuyendo a que Carlos Slim siga siendo el hombre más rico del mundo. Este, otro de los problemas, ¿verdad?, es que mucho tiempo, ¿verdad?, estuvimos en pugna con, por ejemplo, lo que decía la iglesia. La iglesia no reconocía que la mujer pudiera decir no a una relación si estabas casada, al uso de anticonceptivos. Entonces, ¿cómo podemos trabajar, verdad?, con las diferentes culturas, con las diferentes religiones para adaptar las estrategias de prevención, ¿verdad?, que no creen una culpa, por ejemplo, en la mujer, decir, ay, pues estoy pecando porque estoy cuidándome. O sea, si empezamos a educar también a esa parte de la iglesia que tienen mucha fuerza, ¿verdad?, dentro de las comunidades. O sea, empezamos a trabajar con ellos. Bueno, y eso se traduce, eso es lo que sucede en el macroambiente. Luego viene el microambiente, ¿verdad?, la movilidad o la migración de las poblaciones. ¿Por qué? Pues, bueno, aquí tenemos a la experta, ¿verdad?, en migración. Y, bueno, pues sabemos, sabemos, ¿verdad?, que la gente migra porque quiere mejorar, pero muchas veces, pues no, no tiene el objetivo. La urbanización, el acceso a servicios de salud, por ejemplo, el acceso a antirretrovirales, niveles de violencia, ¿verdad?, derechos de la mujer y los medios masivos de comunicación. Bueno, bueno, aquí, bueno, ya ganamos siempre, como siempre en Baja California, somos campeones en muchas cosas de las que no quisiéramos ser. Pero, bueno, entonces tenemos que trabajar más. Y aunado a eso, pues el comportamiento sexual, múltiples parejas sexuales, cambian de pareja sexual más rápidamente, tienen parejas sexuales simultáneamente, prácticas sexuales, el uso del condón. Como le decía la doctora Torres, el uso del condón, pues, este, fue dirigido a, o, esa era una estrategia para prevenir la infección en los hombres, ¿verdad? Este, y el, y el condón, pues, es bueno cuando se utiliza y cuando, y cuando se sabe utilizar. Pero, por ejemplo, este, aquí por aquí anda Erika, ¿verdad?, diariamente en el, en el programa de, de ahí, de embarazo, de la prevención de VIH en el embarazo, este, les dan una sesión educativa a todas las mujeres que llegan por, por primera vez a recibir su, su consulta, ¿verdad?, de, de cuidado prenatal. Y les digo la primera consulta, pero estas mujeres ya tienen, están en el segundo o tercer trimestre, si bien nos va. O muchas veces tienen que bajar directamente a dar a luz. Y, y créanme, la verdad, y no me van a dejar mentir, que hay muchas que no conocen qué son, o sea, los paquetitos, preguntan, ¿y esto qué es? O sea, les regalan ahí los muchachos, este, les dan las pláticas y hasta les hacen bromas para, para darles, ¿no?, para rifarles o darles premios cuando contesten alguna, alguna, este, les hacen preguntas, ¿no?, sobre lo que es el VIH y muchas lo contestan y saben cómo se transmite y todo. Pero cuando ven los condones dicen, yo no necesito, yo no necesito porque, pues, yo estoy con mi esposo y, y además estoy embarazada, o sea, mejor no. Y hay muchas que, que dicen, no, no me dé, yo no me, o, o, o si llego con un condón a la casa, mi esposo se va a enojar, va a decir que dónde andaba y para qué lo quiero. Bueno, las prácticas también, que ya eso ya comentó la doctora Torres y el doctor Burgos sobre inyección de drogas, alcoholismo y transmisión a prácticas seguras de transfusiones sanguíneas, ¿no? Y, bueno, los factores biomédicos, ¿verdad?, que son los, y perdón porque algunas partes están traducidas y otras no, este, los subtipos del virus, estadio de la infección, ¿verdad?, la presencia de otras enfermedades de transmisión sexual, el género, la circuncisión masculina y, bueno, pues, eso nos va a dar que el índice de infección por VIH aumente y, este, y bueno, pase a lo que es el SIDA. Esto lo vamos a pasar. Y, bueno, entre las vías de transmisión, ya, ya se comentaron, ¿verdad?, yo voy a hablar un poquito ya dirigiéndome a la vía perinatal. Este, una de las ventajas o desventajas que tienen los niños, ¿verdad?, es que, bueno, pensamos que solamente el 25 a 30%, ¿verdad?, del riesgo de la transmisión de madre a hijo, sin que hagamos nada, o sea, no todos los niños que nacen de una mujer VIH positiva se van a infectar solamente el 25 y el 30%, entonces decimos, bueno, pues, no sea tan mala cosa, ¿verdad?, este, a lo mejor no les toca. Vamos a ver qué es lo que, esto creo que será una de la doctora Torres. Sí, eso no es mío. Bueno, entonces, pues, ya lo dejamos así, es la que dice español. Bueno, bueno, a veces también lo que pasa, ¿verdad?, y díganme si es verdad, este, estamos en un sistema de salud muy tradicionalistas, ¿verdad?, en donde la palabra del experto o la palabra del médico, la palabra del maestro, este, es el que cuenta y muchas veces no nos damos a la discusión. Bueno, una de las principales, yo, por la experiencia que tengo, una de las… ¿Sí? Bueno, me regreso, si quieres. Está bien, dale, ponle, ponle… Sí, ok. Bueno, entonces hablábamos de que solamente entre el 25 y el 30% de los niños se infectan, ¿no? Bueno, este, los niños que reciben lactancia materna, ¿verdad?, están a… y que nacen de un… de una madre positiva, pues, claro que están… tienen más riesgo, ¿verdad?, de ser infectados, ¿verdad? Por ejemplo, si de plano no se le da lactancia materna, pues, nada más el… el riesgo será entre 25 y 30%, pero si le aumentamos lactancia más la exposición intrauterina o en el momento del parto, pues, va a aumentar, entonces… o a los niños que les prolongan mucho la lactancia, por ejemplo, entre 18 y 24 meses, pues, les aumenta. En vez de 25 a 30, pues, ya sigue siendo como 30, 45% de oportunidad de que… de que vayan a ser, este… infectados. Y, bueno, esta gráfica ya la conocen todos, ¿no? Este… es el… la transmisión de madre a hijo en Estados Unidos entre el 85 y el 99. Vemos que en el 85 empezamos a ver los primeros, ¿verdad?, los primeros casos de infecciones por VIH en bebés o de sida perinatal, que en este caso, pues, los niños debutan con… con sida por lo regular, ¿no? No… no… no es como en el adulto, se infecta, está bien y… y este… y al tiempo puede desarrollar la infección. En los niños por lo regular la infección o el sida se desarrolla durante el primer… los primeros meses de vida. Y, bueno, vimos que… estamos viendo que fue subiendo, fue subiendo hasta que se implementaron las estrategias de los protocolos de… con sida budina y fue bajando hasta en el 99, pues, disminuyó y realmente, o sea, fue un impacto, ¿verdad? Vimos que el uso de antirretrovirales, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó ahí? Subió la infección. Cuando se empezaron a utilizar los antirretrovirales, pues, fueron disminuyendo estos casos. Pero aún así, o sea, en el mundo, todavía nacen más o menos un promedio de 600 mil niños con la infección. Entonces, ¿por qué? Porque decimos, bueno, si tenemos antirretrovirales y… si ya sabemos que esta estrategia funciona, ¿por qué siguen naciendo niños? Bueno, pues, porque no… no se detectan a tiempo, ¿no? La mujer a veces desconoce que está infectada y, pues, ya es demasiado tarde cuando… cuando se detecta. Y, bueno, estas son estrategias que se hicieron o que se han hecho en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Este, una es no a la lactancia materna. Y aquí tenemos también un problema, bueno, a nivel… a nivel de nuestro sistema en México. Bueno, tenemos el Hospital Amigo del Niño o algo así, ¿no? En donde se promueve 100% la lactancia materna y no se permite el uso de biberones en los hospitales. Y, bueno, qué bueno si estuviéramos en el mundo ideal donde todas las mujeres se hicieran la prueba antes de salir embarazadas, ¿verdad? Pero muchas veces, como les digo, llegan a las 36 semanas para tener su primera consulta prenatal. O muchas veces, ahorita, bueno, ya se les hace prueba, se trata de hacer las pruebas a todas. A veces no como quisiéramos, este, todavía hay muchos problemas en que si a veces, este, el residente o el interno le dieron ganas de hacer la prueba o no. Este, o de que, pues, no tuve tiempo y todavía otras cosas más importantes. Entonces, bueno, pues ahí nuestra estrategia está fallando un poquito y vamos a tener más niños infectados, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa, bueno, si queremos tener un programa en donde vamos a promover la lactancia materna, pues vamos promoviendo la prueba de VIH a todas las mujeres que potencialmente pudieran estar embarazadas, ¿no? Bueno, y son los diferentes, este, dependiendo de los recursos de cada país, ¿verdad? Se han hecho diferentes estudios, se han implementado diferentes estrategias. Y, bueno, por ejemplo, en Uganda, este, se ha utilizado la dosis única de nevirapina, ¿verdad? Al momento del parto y en algunas, en algunos lugares se utiliza también una dosis al bebé, ¿verdad? De nevirapina, es una, es una estrategia bastante barata, ¿verdad? Y que lo que va a lograr es, o sea, que se limite la transmisión de madre, de madre a niño, ¿no? Como les digo, cualquier estrategia es buena si se aplica y si se hace. Si queda en el formato, en el papel ahí pegado en la pared, este, y no lo hacemos, pues, ahí va a quedar nada más en el papel, se va a ver muy bonita. Y vamos a tener, a seguir teniendo, pues, transmisión. Este, qué bueno, o sea, ya, ya se ofrecen, ya se ofrecen las pruebas y ya, ya hay protocolos en donde se ofrece el tratamiento. El problema es también, por ejemplo, tenemos una desventaja con las mujeres, este, embarazadas, que no todas acuden a cuidado prenatal. O sea, entre las mujeres que vemos, les preguntamos diariamente, este, ¿cuántas veces ha ido a su cuidado prenatal? Porque ya le faltaban un mes para, para tener a su bebé. Ninguna. ¿Y cuántos años tiene? Pues, a veces, o cuántos hijos tiene, perdón. ¿Cuántos hijos tiene? Pues es el segundo, el tercero. Pero nunca va. No, pues me siento bien. O sea, y ustedes, estamos hablando del 2008 ya, este, el tercer milenio y todo eso, y todavía, o sea, no hemos entendido la importancia del cuidado prenatal. ¿Cuáles son las opciones de alimentación, verdad, para un bebé que no sabemos cuál es su estatus, si está positivo o negativo? Acuérdense que un bebé que nace de una madre, este, seropositiva, pues, a veces le hacen la prueba de anticuerpos y le va a salir positivo, y eso a veces da pie a que digan, ay, todo este niño nació positivo y luego se hizo negativo. Pues no, no es cierto. O sea, no nace positivo y no se hace negativo. O sea, tiene los anticuerpos de la madre y, este, y se tienen que hacer las pruebas para saber realmente si hay infección. Si no conocemos el estatus de ese bebé porque no le hicimos, o sea, sabemos que la madre es positiva, pero no sabemos, o sea, no hay manera de hacerle su carga viral al niño o su DNA, ¿verdad? Pues vamos a decir que no, este, que por ejemplo, evitar la lactancia, o por ejemplo, si no sabemos o sabemos que es un bebé negativo, ¿verdad? Pues decirle que solamente le dé lactancia por los seis meses. O sea, hay veces que decimos, no le des lactancia, pero tampoco hay fórmula para que le dé. ¿Verdad? Entonces, ¿qué le va? Pues se va a morir. Si no se muere del VIH, se va a morir de hambre. Entonces, o sea, también hay que ver, hay que ver eso, ¿no? Si ya sabemos que el bebé es VIH positivo, bueno, pues darle la opción a la madre de que solamente le dé fórmula. A veces se sienten mal, por ejemplo, en un ambiente donde estamos promoviendo la lactancia, estamos diciendo, este, la mejor madre es la que da pecho, y la mejor, y este, y las imágenes y todo. Imagínense cómo se sienten las mujeres, este, VIH positivo cuando vean todas esas imágenes. Entonces, ¿qué nos falta? Pues tener programas dirigidos, ¿verdad? a la atención de madres VIH positivas, en las que realmente también se les apoye también emocionalmente, porque yo creo que todas, o sea, crecimos con la idea de que tenemos que lactar a nuestros hijos, porque si no, cuando crezcan, este, van a estar más separadas de nosotros. Bueno, todo eso, todo eso tenemos que, o sea, tiene mucha, tiene mucha certeza, cuando se dicen las cosas, pero hay que educar cuando no están las situaciones adecuadas a esa mujer, ¿no? Entonces, este, si es que no le va a poder dar alimentación, bueno, pues que tenga una manera de dar la fórmula de la manera más segura, por ejemplo, que las situaciones sean salubres, ¿verdad? Que, por ejemplo, que sepan que tienen que usar un biberón limpio, que tengan que usar agua, ¿verdad? Hervida, que no, que no traten por darle, o que no diluyan la fórmula, porque a veces, este, tienen un botecito y le quieren que les dure todo el mes. Bueno, y ahora, ¿hacia dónde van, verdad, las futuras medidas o estrategias de prevención? ¿O qué es lo que tenemos que hacer? Vemos que, o sea, todo lo que se ha hecho, pues no ha sido efectivo, o sea, ha sido efectivo parcialmente, ¿verdad? Si hubiera sido efectivo, ya no hubiera infecciones, pero vemos que siguen aumentando. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que hacer más investigación, ¿verdad? Y actualmente hay dos estrategias que se están llevando de investigación. Y una es, o sea, el uso de vacunas que no han mostrado, ¿verdad? Las investigaciones que se han hecho no han mostrado ser realmente eficaces, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguirle haciendo por ahí. Le tienen que invertir más los laboratorios, ¿verdad? Yo sé que muchas veces es muy difícil dejar el negocio, o sea, a los laboratorios farmacéuticos, pues, oigan, si los antirretrovirales son carísimos, o sea, imagínense cómo van a querer dejar ese negocito. Pero, pues, ellos tienen que ver, ¿verdad? Que dicen, si nos sacamos las infecciones de VIH ya no vamos a poder vender antirretrovirales, y si no vendemos antirretrovirales ya no vamos a poder tener trabajo. Entonces, yo creo que los laboratorios sí tienen que ver la manera de hacer. Al cabo, están sacando, bueno, pues, que le inviertan un poquito más a la investigación de vacunas. Y, bueno, y el otro es el uso de microvisidas, ¿verdad? Las microvisidas son sustancias que se insertan en la vagina y destruyen los virus tanto de VIH como otros microorganismos. La ventaja de estos, de los microvisidas es que, bueno, pueden ser utilizados por la mujer sin andar pidiendo permiso. O sea, yo no le tengo que andar diciendo a mi pareja ponte el condón para que no me pasen la infección, sino yo uso mi crema y, bueno, o sea, yo decido si me cuido o no me cuido, ¿verdad? Pero le dan más empoderamiento a la mujer. Entonces, más o menos hay 50 o más productos que están en investigación. Y solamente cerca del 25% de estos han llegado al uso, bueno, a la investigación en humanos, ¿no? Entonces, hay que meterle más ganas por ese lado porque ahí vamos a utilizar una estrategia que va dirigida a que la mujer pueda tener, ¿verdad?, pues, la directiva en cuanto a la prevención al cuidado de su propio cuerpo. Y, bueno, ya como resumen, no sé si vamos a tener tiempo para preguntas o ya se acabó. Este, pero vemos, ¿verdad?, que el cambio en los comportamientos sexuales, bueno, reducen el riesgo de la adquisición, el uso seguro de inyecciones y transfusiones, de prácticas de transfusión, pues, también nos van a reducir el riesgo. Y, definitivamente, el uso de antirretrovilales durante el embarazo y labor reduce significativamente la transmisión de VIH perinatal, ¿verdad? Entonces, yo creo que en la parte de la transmisión de madre a hijo, bueno, sí se ha probado, ¿verdad?, que el uso de los antirretrovirales reduce del 25 al 30% a un 2%, pero eso es cuando la mujer sabe su estatus durante el embarazo y se puede intervenir. Gracias. Disculpen, faltó el tema. Vamos a hablar brevemente sobre el uso de drogas intravenosas. Va a ser muy breve, aunque es un tema muy importante. Y vamos a hablar, porque ya se ha discutido en otras presentaciones por qué es importante, ¿no? Tijuana tiene en común, con otros lugares donde esto representa un problema, que es por donde pasan rutas de tráfico de drogas importantes, y eso ha traído consecuencias, ¿no? Tijuana tiene una población con un alto crecimiento en usuarios de drogas, tanto intravenosas como no intravenosas. Como comentó, se comentó anteriormente, las drogas no intravenosas, alcohol y otros estupefacientes cambian el comportamiento y aumenta el riesgo a las personas de adquirir la infección. Y recuerden una cosa, que no son, aunque estamos hablando de que en Baja California o en México tenemos una epidemia concentrada, que está concentrada en ciertas poblaciones, hay interacción con otras poblaciones, ¿no? Y es importante abordar este problema. Bueno, esto ya se había presentado antes, pero nada más brevemente, hay alta prevalencia de VIH en estas poblaciones. Se han observado aumentos, aumento en el número de casos, en las prevalencias, en estudios. Este, de VIH, de sífilis, que ya hablamos que es un factor que aumenta el riesgo. Y otro punto que íbamos a discutir rápidamente sobre tuberculosis, ¿no? Baja California tiene una epidemia bastante importante de tuberculosis. Tenemos la prevalencia más alta a nivel nacional, igual que San Diego, a nivel nacional en Estados Unidos. Y vemos que poblaciones vulnerables tienen una prevalencia muy alta de infección latente. Sabemos que gran número de los casos de TB activas salen de esta población y se transmiten. Y en este caso, por respirar nada más, ¿no? Y tenemos brotes, tenemos, este, que afectan a la población general. Este, aquí estamos viendo, en, en, a nivel de grupos de vulnerables, el riesgo de VIH, este, que se ha habido, que ha aumentado, este, en estudios que se han hecho de seguimiento, que ha hecho la doctora Strati, Alicia Vera, que está coordinando los proyectos aquí en Tijuana. Este, este, donde se ve que los usuarios de drogas intravenosas están aproximadamente a un 4%, este, la prevalencia, trabajadoras sexuales femeninas, este, a 8% y usuarios de drogas intravenosas femeninas más, 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 este, más prevalencia o más riesgo. Y, y esto es, es una situación muy importante en, 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 en todas partes. Poblaciones marginales, poblaciones vulnerables, por lo general son, tienen barreras muy, muy grandes para accesar servicios de prevención. Y eso causa transmisión, este, se está propiciando la transmisión. Es importante aumentar la colaboración a diferentes niveles, gobiernos, ONGs, instituciones educativas, para, este, romper estas barreras y lograr una prevención efectiva. Y sí es importante abordar este, este, estos grupos vulnerables, ya que, ya que es una fuente de, de infección y es, y es una situación que, que afecta a estas poblaciones y a la población general. En, en, cuando hablamos de costa efectividad, que la doctora Torres habló sobre algunas, algunas, este, estrategias. Cuando hablamos de prevención de VIH a primer nivel, prevención de casos nuevos, personas no infectadas, evitar que se infecten de VIH. A diferencia que, la gran, si no diría que todas las otras intervenciones preventivas de todas las enfermedades que existen, casi todas, este, siempre hay un costo. Puede ser muy bajo, puede ser que por cada, este, nivel de mejoras o nivel de, de aumentar la sobrevida o mejorar la calidad de vida de la población, hay un costo. Cuando hablamos de VIH y consideramos el costo de los antirretrovirales tan elevado, que es de por vida, y que hay más acceso a esos tratamientos, cuando se hace un estudio entre lo que cuesta un programa de prevención primaria de VIH y el costo de los antirretrovirales, no hay costo, al contrario, hay un gran ahorro, ¿no? Este, evento, a largo plazo se ahorra muchísimo dinero, aparte que se mejora la, 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 la calidad de vida, ¿no? De la población, entonces, es primordial, este, dar prioridad a estos programas. Este, ¿qué se puede hacer o qué, cómo se pueden involucrar para, para, para impactar en, en este, en, en poblaciones vulnerables, en usuarios de drogas, sexo, sexo servicio y, 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 este, y una situación que tiene relevancia en nuestra localidad? Bueno, se pueden, se pueden ver, este, proyectos que han sido exitosos, donde se han utilizado, este, personas de la comunidad, a veces personas de la misma población en riesgo, que están, que, que se han capacitado, que han, este, mejorado su, 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 su estado general y actúan como promotores. Recuerden que a veces no, 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 si no puedo hacer que una persona deje de usar drogas o deje de, de exponerse por un, porque tiene que hacerlo, digamos, una sexo servidora que tiene niños que mantener y no sabe hacer otra, otra cosa y no tiene otros recursos, que es la realidad para muchas personas aquí en la ciudad y en el mundo. Hay que buscar otras estrategias, ¿no? Y aquí hablamos de reducción del daño. Muy importante, este, tomar en cuenta estas, estas estrategias y incluir estas personas como, este, promotores y autos y crear, este, que ellos mismos sean los, dice, los que diseminen esta información donde se, se, cuando se observa que un proyecto es, es realmente efectivo, lo que vimos al inicio, que se, que alguna manera de que estos proyectos sean aceptados o esas estrategias sean tomadas por la población es que personas de la población las, las utilicen y las promuevan. Entonces, tener esto, involucrar a la comunidad, involucrar a las personas afectadas para diseminar la información, enseñarlos a educar a la, a sus, a sus, a sus, digamos, a colegas, ¿no? A las personas que trabajan en el, en el, en el, que se ven forzados o están en la misma situación, que sean ellos mismos los que, los que promuevan o los que diseminen la educación, este, programas de consejería para reducción del, del daño, para cambios de conducta tanto en usuarios de drogas como comportamiento sexual de riesgo y si no se puede evitarle el comportamiento, por lo menos se pueden utilizar estrategias que disminuyen el, el daño. Este, por ejemplo, el promover el, el, el acceso a jeringas y equipo estéril para evitar transmisión. Vemos que en muchos lugares sucede lo contrario, ¿no? Si una persona que se ve, este, que se ve en estado, digamos, de pobreza, este, humilde, lo encuentra con una jeringa, este, lo meten a la cárcel, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder si es usuario de drogas? Va a compartir jeringas. Entonces, hay que evitar este tipo de, de, de situaciones e involucrar, este, a los diferentes niveles y, y, y exponer esta información a los tomadores de decisiones para cambios de políticas que realmente impacten y, 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 y disminuyan el, el aumento de esta epidemia. No, hasta ahorita sabemos que hay estrategias eficientes, sin embargo, hasta ahora, sí, a pesar de que hay manera de, de controlar la epidemia, la epidemia ha aumentado, ¿no? Entonces, tenemos que involucrarnos, tenemos que hacer algo al respecto. Este, también está, es, eh, por ejemplo, ha habido varios estudios donde se combinan varias estrategias para, eh, digamos, por ejemplo, clínicas de, de control de uso de drogas, clínicas de metadona o buprenorfina y se ha observado que también ahorran dinero a largo plazo evitando, eh, incidencia de enfermedades como VIH, hepatitis C, tuberculosis, se pueden implementar programas de detección, eh, eh, de tuberculosis tempranas y evitar que se disemine la enfermedad y la sociedad va a ganar mucho con esta, con ese tipo de imperdicaciones, se puede, se puede comprobar. Aquí tenemos ejemplos, ¿no?, de, de, de proyectos exitosos que, que, que han sido piloto y se han, que han sido, que han sido tomadas en cuenta, este, a nivel nacional y ahora existen, eh, unidades móviles, en lugar de que esperar que, que el, que la, que la montaña venga a Mahoma, este, ahora se va hacia las personas, ¿no? Están las unidades móviles, ¿no? Donde están las personas, ahí se, hay que dar los servicios. Por ejemplo, en varios estudios que se han hecho donde, eh, se han detectado personas con tuberculosis en poblaciones vulnerables, se les dice, vayan a la calle 8, entre paréntesis, en frente de la policía municipal, para que los revisen. ¿Cuándo van? Nunca. Hay que llevar las clínicas a donde están, si no, este, eh, se está comprobando, gracias a este, estas, eh, observaciones documentadas, que es lo que todos tenemos que hacer, que no funcionan, ¿no? Entonces hay que buscar otras estrategias. Bueno, eh, 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 con esto vamos a cerrar el tema de, de prevenciones, este, y mejores prácticas. Los invito a que revisen, eh, la página, vamos, eh, tenemos varios enlaces de, 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 recursos que pueden ustedes ver para, este, evaluar efectividad y evaluar, este, eh, qué es lo que hay que hacer para involucrarnos y actuar en, en, en el, en, en, en las mejores prácticas de prevención de VIH y SIDA. Les recomiendo que revisen las páginas de SENSIDA, tienen guías, tienen, eh, recursos, este, que, pues, pueden ser de gran utilidad. Bueno, y, este, no sé si hay alguna pregunta, este, tenemos poquito tiempo, este, que ya que estamos un poquito atrasados. Anímense, anímense. Ah, de, de Ciudad Juárez o de Monterrey. Bien, este es un tema muy importante y, este, y, sí, este, prevención es la mejor medicina para la epidemia del VIH, a todos los niveles. Y colaboración. Y colaboración a, a todos los niveles, neogobiernos, ONGs y con otros países, ¿no? Este, de una manera adecuada, como ya vimos en otras, en otras, en otras, en las otras presentaciones del, del sábado anterior. Muy bien, entonces, este, vamos a continuar. Ah, tiene una pregunta. Doctor, si no hay preguntas, no hay un aviso que preocupa. Mi nombre es González Arindo, soy psicóloga, para quien no me conozca. Vengo de Afabi y el día de hoy les traemos Afabi y a HF una mesa de información, con colletería, póster, condones masculinos y femeninos, para que todos se lleven a sus diferentes poblaciones. Para que todos se lleven a sus diferentes poblaciones y además vamos a ofrecerles el servicio de la prueba rápida, que está en 10 minutos. Yo creo que todos aquí promovemos la prevención, pero qué tantos de nosotros hacemos lo que promovemos. Entonces, ahorita se los estamos ofreciendo. A partir de ahorita, en el salón donde estuvieron las mesas de trabajo, de ahorita hasta las 2 de la tarde se van a estar realizando la prueba y toma 10 minutos de su tiempo para quien guste. Muchas gracias. Y para que vean la prevención, cómo se puede llevar a cabo en toda su expresión, con toda, digamos, confidencialidad, sin decirle a nadie, se puede ir por la puerta de atrás y hacerse su prueba totalmente confidencial y anónima. Puedo, un pregunta y comentario también. Alicia Vera de la Universidad de California en San Diego. Y estamos tocando el tema de la prevención del VIH y enfermedades de transmisión sexual. Y creo que se plantea más allá de lo que es VIH, SIDA y el tema de las infecciones de transmisión sexual. Es pensar cómo en la prevención y en un enfoque global hacia cómo mejorar la calidad de vida de la persona, ¿no? Porque quizás nuestro interés es el VIH, pero si vamos y vemos que la persona no tiene para comer o que su interés no es el de hacerse la prueba, quizás porque no quiere saber, quizás no sabe lo que es el VIH. Entonces, cómo es que nosotros también nos salimos un poquito de lo específico y vemos más de cómo ayudar a la persona en todo su plano, ¿no? Dentro de las posibilidades que tenemos. Y creo que es como un movimiento también que quizás tengo yo un poquito más de experiencia de San Diego, pero no tanto de México. Pero como que empezamos así, demasiado enfocados en el VIH y el VIH no era lo más importante para la persona. Y después de muchos años nos damos cuenta que quizás el enfoque es en ver a la persona como ser humano, que tiene un montón de necesidades y que hasta que podamos llegar al tema nuestro, que es el VIH, tenemos que tocar todo un montón de otros aspectos que quizás tienen que ver con encontrar un trabajo digno, la vivienda, qué comer o cómo poder atender a sus niños, cosas así, ¿no? Y si un poquito lo pueden pensar también en cuanto al tema de cuando preparan sus propuestas, que vean todo el aspecto de la persona, ¿no? Nada más. Gracias. Gracias.